¿Qué tal? Hoy os hablaremos del maillot de gore de manga larga para climas fríos, para la época de invierno o entretiempo. En este caso hablamos de un forro polar interior que nos va a dar buen punto de temperatura. Recordad siempre este tipo de piezas reforzarla con una pieza interior, ya sea interior convencional o térmica para cuando el clima es bastante más frío y que este tipo de piezas es un maillot, por lo tanto no lleva ninguna membrana exterior cortavientos. Lo deberíamos complementar ya bien sea con un chaleco, cortavientos o con un cortavientos precisamente de manga larga. Este tipo de forros también por la época en la que estamos del año que se oscurece antes y llevan distintos detalles reflectantes tanto en la parte delantera como en parte trasera con su lobo. En la parte trasera precisamente tenemos tres bolsillos típicos más uno añadido con cremallera, por si hay alguna pertenencia que no queremos que se nos pierda rápidamente lo debemos guardar ahí en la parte interior. En la parte baja, por la parte interior, llevamos un refuerzo de silicona, de esta manera tenemos un muy buen ajuste en nuestro cuerpo para cuando estamos encima de la bici pedaleando, de esta manera no se nos mueve mucho la pieza. Aparte es un tipo de maillot que no es un maillot muy ajustado, es un tallaje un poco más cuadrado, también un poco buscando vestir a todo tipo de públicos. Recordad que estas piezas las tenemos disponibles tanto en nuestra página web como en las distintas tiendas físicas.